Como hemos dicho en este programa, el modelo económico funciona bien, lo que no funciona bien, lo que funciona mal es el Estado. La economía crece, el Estado, de hecho se pasa, también crece, pero crece desordenadamente, sin planificación y, bueno, con ineficiencia y con corrupción. La corrupción es creciente en el Estado y esto tiene que ver con el servicio civil, con los empleados, los funcionarios públicos, la mayor parte contratados sin concurso público, no hay criterios meritocráticos, no hay evaluación, el Estado es todavía patrimonio personal de los alcaldes, de los presidentes regionales, hay lo que se llama patrimonialismo, etc. Y entonces, pues esto hay que cambiarlo, esto requiere una reforma profunda. Hemos invitado en Mundo Beteta, presidente ejecutivo de Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para ver en qué punto nos encontramos y ver qué es lo que, cuáles son las tareas pendientes del próximo gobierno en este tema. El Mundo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un honor estar aquí. No, por favor, que usted que haya venido. Hay, me enteré hoy día en una reunión en la mañana, que ingresan 40.000 empleados públicos por año al Estado peruano y hay 18.000 cargos directivos y nada, eso es prácticamente nada o muy poco es meritocrático, es decir, se ingresa sin un concurso debidamente hecho, en fin. Y resulta que en la década de los 90 los empleados públicos se redujeron a 700.000 y ahora serían 1.200.000, es decir, se ha incrementado. Y la planilla ha pasado de 6.000 millones de soles en el 2000, digamos, a 22.000 millones de soles. De modo tal que ha habido una expansión del empleo público, pero de una manera completamente desordenada y muy poco meritocrática, muy poco profesional, racional. ¿Qué se debe hacer, qué se va a hacer, qué se está haciendo y qué se debería hacer para resolver este problema? Sí, buenas noches. En primer lugar, remarcar lo importante que estás señalando en cuanto a que urge la continuidad de una reforma que ya empezó. ¿Qué quiero decir con esto? El país ha vivido 15 años sin política de empleo público. Y eso quiere decir que recién hace dos años existe servir como entidad rectora. Eso significa que el gran desafío es ir mejorando la calidad de los servidores públicos porque esa es la base para que el Estado tenga buena política de educación, buena política de salud. No es tan visible como inaugurar una carretera, un hospital, pero está en la base del desempeño del Estado. Entonces, ¿cómo empieza la reforma que este gobierno se planteó con acierto, como ya dicen todos prestigiosos organismos internacionales? Primero, creando un ente rector que después de 15 años empieza a llenar el vacío de información sobre algo tan elemental como saber quiénes son los funcionarios públicos, los servidores, dónde están. Estamos construyendo un registro nacional del servicio civil para poder conocer cuáles son las características de esas personas, su capital humano, su experiencia, su edad, en qué entidades se encuentran. Estamos realizando varios diagnósticos importantes que permiten conocer la magnitud del problema y también realizando varios programas que prueban herramientas modernas de gestión de recursos humanos. En cuanto al dato que tú señalas, es importante aclarar que efectivamente crece en aproximadamente 40.000 personas por año el número de servidores públicos y lo central es la calidad del gasto en remuneraciones. ¿Qué significa? Se ha mantenido relativamente estable la proporción de gasto en remuneraciones por planilla en comparación con el presupuesto del Estado. Es decir, también el país tuvo un crecimiento económico y eso permitió ampliar todo el presupuesto, de 20 y tantos mil millones a 90 mil millones el presupuesto público. Y sigue siendo alrededor de 26% el gasto en personal. De acuerdo. Ese es un dato bien importante. Bueno, que se ha podido incrementar el gasto en inversión pública que a comienzos, digamos, de la década, en la época del gobierno del presidente Toledo, era 2% del PBI. Ahora estamos en 6% del PBI. Hemos incrementado eso, pero pese a eso se ha mantenido la proporción. Tenemos, digamos, 40.000 nuevos empleados al año. Es un montón. ¿Dónde están? ¿A dónde se han ido? ¿Cómo han ingresado? Esto es una cosa que está completamente fuera de control. ¿No? Usted me mencionaba que están ustedes identificando. Le he escuchado decir que hasta ahora tienen identificados a 600.000 empleados públicos. Es decir, la mitad. Hay 600.000 que todavía faltan. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? A ver, es un proceso bien complejo. Después de 15 años, reconstruir esa información que se llama un censo, un registro nacional. Entonces, actualmente están colaborando todas las entidades en la medida de sus capacidades para enviarnos esa información. Y esperamos un avance más significativo en los próximos meses. Sin duda, hay un mayor avance en este registro en el gobierno nacional y en el gobierno regional. En los gobiernos locales hay, por ejemplo, distritos apartados, donde de repente no entienden cómo llenar los formatos y estamos acompañándolos para que esta data llegue pronto. Bueno, pero 600.000 empleados. No hay 600.000 en los distritos apartados, ¿no? O sea, que eso tiene que estar también en el gobierno central, me imagino. Sí, están en todos los niveles del gobierno, efectivamente. Pero son justo las entidades que tienen actualmente más capacidades de gestión las que más rápidamente responden a este requerimiento que estamos haciendo de completar el registro. Tenemos que completar el registro para empezar a trabajar entonces. Pero los 18.000 puestos directivos, ¿no? ¿No hay manera de trabajar con ellos también para empezar a evaluar, a tener criterios meritocráticos ahí, incluso para el ingreso a esas funciones? Entonces, efectivamente, y otro elemento fundamental de la reforma que ya empezó es la experiencia del cuerpo de gerentes públicos. ¿Por qué? Es una experiencia en la que hemos probado que sí se puede reclutar gente de calidad con modernas técnicas de selección de personal transparentes, competitivas y asignarlos a 21 entidades hasta el momento en los tres niveles de gobierno. Y eso permite ya decir que se debe continuar esta tarea el próximo gobierno. Es urgente hacer cada vez más masiva la selección meritocrática de personal. Y así vamos a estar seguros de que los aumentos personal en el Estado, que sin duda coinciden con las necesidades de la sociedad, tienen calidad. Calidad en el gasto. Ese es el desafío. Servir ha preparado estos gerentes públicos, que no sé cuántos han salido, 100, 150... Actualmente ya hay 138 gerentes públicos en lo que se llama el cuerpo, pero aquí quiero destacar que es una semilla que debe crecer en la próxima administración. Y es bueno que haya sido una escala pequeña para probar tanto los métodos de selección de personal modernos, como ocurriría en cualquier buena empresa, como los métodos de lo que se llama la evaluación del desempeño. Porque al final lo que queremos es una política de empleo público donde... O sea que se evalúa su desempeño también. Por supuesto, por supuesto. Y por ejemplo, en esta pequeña experiencia que ha empezado en estos años, ya hay casos de regiones donde ha aumentado en cerca de 100% o más la ejecución de inversiones gracias a la inyección de gerentes públicos que justo están empezando a ocupar áreas sensibles como las compras públicas, la logística, el sistema de inversión pública. Entonces es un proceso en el que hay que continuar. He visto que han puesto unos gerentes públicos en el Poder Judicial, ¿no? Eso es una muy buena noticia para la mejoría del Poder Judicial. Debería hacerse lo mismo con el Ministerio del Interior y particularmente con la policía, ¿no? Porque hay ahí obviamente un déficit administrativo gerencial muy grande, pero ellos no han... Ellos sí que no han solicitado gerentes públicos, quieren seguir manejando por sí mismos las compras y las cosas, ¿no? Eso significa que hay que haber ahí un interés en ocultar algo. El gran desafío, Jaime, es que este esfuerzo continúe. Se vuelve obligatorio que todos tengan que... Sí, 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 sin duda. Sin duda... Porque ahora todo depende de que la entidad demande, pero... Sin duda, pero aquí hay que reconocer algo importante. Es muy urgente continuar porque la calidad del Estado en justicia, en salud, en educación, necesita mejorar las calidades de los servidores públicos. Ese es un tema crítico. El otro, que si seguimos sin avanzar más en esta reforma, estamos perdiendo una oportunidad. Es decir, hay un costo por no profundizar esta reforma. Eso le cuesta al país muchísimo, muchísimo, y por lo tanto, el desafío del próximo gobierno es que esta experiencia que hemos estado trabajando, que ya tiene instrumentos probados, se masifique. Pero debe hacerse con gradualidad. Por dos razones. Primero, que obviamente debe haber prudencia fiscal. Primera razón importante. Y la segunda... Claro, porque supone mejores sueldos, supongo. Claro, claro. Y la segunda es que también necesitamos gradualidad porque todo esto que se llama los instrumentos modernos de gestión de recursos humanos necesitan desarrollarse más para masificarse. Hay una gradualidad también en eso. En, por ejemplo, poder acreditar los procesos de selección para que sean meritocráticos. En poder avanzar en la cultura de evaluación en el Estado. Claro. Y destaco algo importante. Que tanto en lo que es evaluación como selección, en lo que hemos estado trabajando en estos dos primeros años, se reconoce que sí hay valor en los actuales servidores públicos. De nuestro cuerpo de gerentes públicos ya asignados, la mayoría de ellos son personas que ya tenían una trayectoria y estaban actualmente en funciones de alguna entidad. Entonces, valen y se acredita su valor. Bueno, sería recomendable que los equipos de gobierno de los dos candidatos se reúnan quizá con usted o con Servil para ver los avances que se han hecho y cómo continuar esto a fin de que no se interrumpa una labor que ya comenzó y que empiece a tener algunos resultados. Señor Edmundo Beteta, muchas gracias por su participación. En la obra de N. A ustedes. Fue el presidente ejecutivo de Servil. Vamos a una pausa. Gracias.